Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a implementar el login y el logout con Firebase en una aplicación de React.js. Vais a ver que esto sí que es asquerosamente sencillo, son dos pasos muy pequeñitos. Y bueno, a ver, antes de nada lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a nuestro proyecto de Firebase, vamos a irnos aquí a la authentication, al producto authentication, y vais a ver que vosotros no tenéis usuarios. Recordad que tenéis que tener básicamente habilitado lo de correo y contraseña, porque vamos a crear usuarios mediante correo electrónico y contraseña. Entonces, aquí en Users lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo usuario. ¿Para qué? Para probar lo del login después. Vamos a poner un email cualquiera, no hace falta que sea el vuestro, yo voy a poner por ejemplo k.a.es, y aquí yo voy a poner una contraseña cualquiera. Voy a poner admin1. Entonces, tenéis que recordadlo, recordad todos estos datos, vamos a poner aquí agregar usuario, y ¡pum! Tenemos este usuario agregado, pero fijaos en una cosa, en la fecha de acceso no tenemos nada. ¿Por qué? Porque este usuario no se ha logueado todavía. Vale, pues vamos a implementar todo esto para el login. Vale, ¿cómo hacemos esto? Lo primero, y antes de nada, tenemos que corregir una cosita. Puede que os dé errores, porque cuando nosotros inicializamos el proyecto de Firebase, el index.html básicamente se nos rompe, pero sí que se modifica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger todo esto, que está aquí dentro del script, y vamos a comentarlo. Control-C para comentar así rápido. Estupendo. Vale, ya tenemos esto comentado, y lo que tenemos que hacer es básicamente empezar a construir las funciones que dejamos a medias en el vídeo anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar con la función del login. Pero antes de nada, vamos a necesitar un objeto auth. Entonces, este objeto auth se va a obtener del Firebase config. Aquí vamos a quitar el de Analytics, y vamos a exportar el app, porque en el futuro nos va a servir un montón. Entonces, vamos a poner aquí export const auth, y vamos a poner get auth. Eso es. Pero tenemos que importar auth, y no sé por qué no me coge esto. Antes de nada, voy a borrar todos estos comentarios que ya sobran. No son necesarios. Vamos a quitar el Analytics. Y vale, no sé por qué no me coge el auth, pero es muy simple. Podemos incluso copiar esto. Vamos a poner aquí get auth, y esto viene de auth, de Firebase auth. Esta es la ruta para importar el auth. Estupendo. Vale, ya tenemos aquí la función de get auth. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer login. Y de verdad, vais a ver que es tremendamente sencillo. Lo primero, vamos a poner aquí un try, eso es, catch en caso de que haya un error. Eso es. Y aquí vamos a poner también un finally, que al final haga siempre algo. Lo primero que vamos a hacer aquí es que, como estamos haciendo login, pues vamos a poner que loading está a true, porque estamos cargando. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí es que en finally, al final, siempre independientemente de que ocurra un error, o de que vaya todo bien, tenemos que establecer el loading a false, porque ya no está cargando, ya no está haciendo nada. Aquí, en el catch, vamos a poner un error, y vamos a poner lo siguiente, console log error. A ver, una cosa. Cuando estéis en producción, o sea, cuando subáis vuestra página para que la gente la use, yo os recomiendo no poner los logs. ¿Por qué? Porque esto puede dar pistas para que os hackeen, tal, no sé qué. El caso, yo os recomiendo eso, que no pongáis los logs. Ahora, básicamente, para hacer debug, para desarrollar, tal, perfecto. Perfecto. Pero después, hay que tener cuidado. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Vais a ver que es que es asquerosamente sencillo. Solo hay que usar una función, y esta función es sign in with email and password. Esta es la función que tenemos que usar. Fijaos, nos pide aquí un objeto out, y ese objeto, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo acabamos de exportar? Tenemos aquí, lo importamos, fijaos. Eso es. Entonces, tenemos aquí el out, y ¿qué es lo siguiente que nos pide? Nos pide un email y una password. Vamos a poner aquí email y password, que van a ser parámetros que se envíen a esta función, email y password. Eso es, perfecto. Vale, ya está. Así de simple es como hacemos el login. Vamos a poner el logout, porque el logout es incluso aún más sencillo. Con el objeto out que hemos importado, vamos a llamar a sign out. Así de simple es. Vamos a poner aquí el await, await, y ya está. No hay que hacer nada más. Pero vale, fijaos, sí, estamos haciendo login y logout con Firebase, pero ¿cómo cambio yo el estado? Porque todo lo que hemos hecho en el vídeo anterior era para que nosotros seamos capaces de modificar el estado global y que tengamos información del usuario. ¿Cómo hacemos esto? Esto es muy simple. A ver, podríamos hacerlo directamente aquí, o podríamos hacerlo directamente aquí, pero hay algo muy útil que es un listener que nos otorga Firebase, en el cual siempre que cambie de estado el usuario, por ejemplo, esté logueado o no esté logueado, se va a ejecutar. Esto es muy útil por si queréis añadir lógica adicional. Por ejemplo, que siempre que se loguee, se meta y se haga, yo que sé, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo declaramos ese listener? Vamos a poner aquí const out listener, y esto va a ser una función normal, no va a ser ni asíncrona. Aquí, dejadme escribir esto bien, const. ¿Y qué hay que hacer ahora? Hay que llamar a onAuthStateChanged. Eso es. Fijaos, ¿qué nos pide? Nos pide el offObject. Os he dicho que lo vamos a usar un montón. Nos pide ahora un observer que no deja de ser una función, y aquí es donde ocurre la magia. Vale, esta función recibe un objeto user. Entonces, fijaos, si yo pongo aquí un, vamos a poner el ratón encima, pum, nos dice que el parámetro puede ser de tipo user o null. Entonces, cuando recibimos aquí un user, significa que hemos hecho login y nos devuelve, básicamente, la información del usuario. Pero, cuando no hemos hecho login, cuando hemos hecho logout, nos devuelve null. Entonces, en el segundo caso, en el caso de null, if not user, eso significa que estamos haciendo logout. Tenemos que poner aquí return, y aquí, vamos a llamar ya a dispatch. Dispatch, para que ejecute el reducer, recordad que lo tenemos aquí, el reducer, y básicamente establezca la información del usuario, del estado. Entonces, vamos a poner aquí dispatch, recibe un objeto, y aquí vamos a poner type, y vamos a importar types, types, logout. Fijaos que no hace falta mandar un payload, ¿por qué? Porque, vamos a volver aquí al reducer, porque no usamos en ningún momento el payload. En cambio, en el login, sí. Entonces, aquí lo que hay que hacer ahora es, vale, si no es el caso de que el usuario, no sé, de que el objeto usuario no exista, si existe el objeto usuario, lo que hay que hacer es, básicamente, llamar a dispatch, pero en este caso, para el login. Entonces, aquí, vamos a poner type, types, login, y ahora hay que mandar el payload, payload. Entonces, aquí vamos a poner, log true, no, ¿por qué? Porque fijaos, en el autoreducer, cuando llamamos al login, ya se pone por defecto. Podéis enviarlo, pero no va a hacer nada. O sea, que si no lo enviáis, incluso mejor. id, user, uid, vamos a poner id, vamos a poner el nombre, name, user, display name, eso es. Vamos a poner ahora el email, vamos a poner aquí, email, user, punto email. Y, por último, token, user, y si no me equivoco, esto es access token. Vale, así de simple es como creamos el listener. Pero, vale, ¿cuándo ponemos esto ejecutar? Porque, vale, si ahora tenemos una función que establece este listener, este observer que hemos creado aquí, pero, ¿cuándo decimos de que, hey, establecete? ¿Cuándo ponemos eso? Lo que hay que hacer es que vamos a creer aquí, vamos a llamar al hook useEffect. UseEffect, básicamente, es un hook que, siempre que se ejecute algo de la lista de dependencias que creamos, siempre que se haga un cambio en la lista de dependencias, pues se ejecuta el hook. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Tenemos el, bueno, el hook se ejecuta la función, tenemos aquí la función, y tenemos aquí la lista de dependencias. Si cambiase el usuario user, pues se ejecutaría esa función. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que queremos es que, cuando se inicialice la app, únicamente una vez, una vez, se ejecute este out listener que establece el observer este. Entonces, para poner eso de una vez, simplemente hay que dejar esta lista de dependencias vacía, y se va a ejecutar únicamente cuando se cargue el componente. Genial, vale, pues ya tenemos aquí todo esto, el login, logout, el out listener, vale, genial. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer es, básicamente, usar este provider. ¿Cómo? Vamos a irnos aquí al app.js, y fijaos, vamos a importar aquí el out provider, y vamos a poner routes dentro. ¿Por qué lo pongo tan arriba? ¿Por qué lo pongo en el archivo app.js? Porque fijaos, debajo están las routes, y como están debajo todas las rutas de nuestra aplicación, todos los elementos, componentes que pongamos en nuestra aplicación, van a ser capaces de acceder de forma sencilla a ese estado, a ese estado global. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es eso. Antes de nada, vamos a ver si está todo bien, vamos a poner aquí npm start, para ver que todo esté guay. Ok, entonces, aquí esto, de hecho, ya lo tenía de antes. Pum, nos dice que use state no está definido. Vamos a irnos aquí al out provider, y vamos a importarlo. Estupendo. Pum, estamos aquí en home screen. Vamos a abrir esto, el inspeccionar elemento, y vale, aquí esto es lo de antes. Vamos a actualizar la página. Estos errores, no os preocupéis, ya los arreglaremos en el futuro. Esto es de Firebase, de cuando inicializamos el proyecto. Pero bueno, entonces, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear, en esta página home screen, vamos a crear un botón que nos permita hacer login y probar si funciona. Chequead una cosa, recordad, esta columna, la de fecha de acceso, está vacía. Entonces, ¿qué significa eso? Que el usuario no ha hecho login todavía. Muy bien, entonces, ¿dónde vamos a poner eso? Vamos a poner aquí en el home screen. Vamos a poner, déjame poner aquí home screen de nuevo. Vamos a crear aquí un botón, botón, y vamos a poner aquí login. Vamos a ver cómo queda. Aquí está, perfecto, login. Y aquí lo que voy a hacer ahora es, onClick, voy a definir esta función. Y fijaos, voy a llamar a una función, a un callback que voy a crear aquí mismo, que va a llamar a login con, esto, perdón, esto, login screen, no, login, con, básicamente, el email y el password que pusimos aquí. El email, fijaos, es k arroba a punto es, k arroba a punto es, y la password, la contraseña, era admin1. Vale, una cosa importante. Fijaos que dice, hey, login no está definido. Pero Kevin, ¿no me habías dicho que con esto podía acceder al estado desde cualquier lado? Sí, pero tenemos que usar otro hook aquí, esto ya siempre, y esto es useContext. UseContext, le decimos de que vale, quiero el contexto de auth, authContext, y fijaos, ahora sí, ya podemos recibir toda la información que pasamos en el provider. Podríamos coger el user, el loading, el dispatch, login, cualquier cosa. Entonces, aquí, lo que voy a poner es login, porque quiero esto, dejadme escribir bien, const login, y fijaos, ya no hay errores. Vale, entonces, es el momento de la verdad. De hecho, aquí voy a poner await, y aquí voy a poner async, eso es, es el momento de la verdad. Vamos a darle aquí a login, pum, vale, no ha salido ningún error, y vamos a aquí a la authentication, vamos a actualizar la página, y fijaos, ya tenemos aquí información en la fecha de acceso. ¿Por qué tenemos información? Porque vamos a hacer login con ese usuario. Entonces, chicos, así de simple es cómo se crea este login, este login en Firebase. Ya veis que en verdad es que son dos funciones, dos, tres funciones, súper sencillitas. Entonces, chicos, yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros, compartid, y nos vemos en el próximo.